¿Cómo están mis amigos? ¿Qué tal? Les saluda Dimasoria. En esta Navidad me toca pasar en la región Ucayali y también junto a nuestros amigos de los pueblos originarios con quienes tenemos un contacto y una relación maravillosa con quienes estamos impulsando el cuidado del medio ambiente y sobre todo el amor hacia las personas. Desde el fondo de mi corazón quiero expresarles cuán inmenso y grato estoy por tenerlos como amigos a todos ustedes y amigas también. En esta Navidad que llene de bendiciones, de muchos éxitos, que tengan mucho trabajo y a todas las personas que hayan perdido la fe, la esperanza, tengan un poquito de paciencia. A todos les llegan sus estrellas, a todos les toca brillar en el momento indicado y cuando tú estás en la cima del éxito, recuerda, que tienes que ser sencillo, humilde, trata con respeto a los demás, porque ese hombre a quien tratas tú hoy mal, en algún momento tendrá también su propia estrella y no queremos que sea recíprolo, sino que sea todo lo contrario. Amor en abundancia, la Navidad se ha hecho para festejarlo en familia, con los amigos y aquel que no tiene familiares, aquel que está completamente solo y abandonado, por favor, todos hagamos una oración y si estás cerca, den un abrazo y convídale algo, porque es la Navidad, todos comemos, todos oramos, todos sonreímos, todos, sin excepción, debemos estar alegres. Y si podemos dar un poquito de nuestro tiempo para hacer sonreír a los demás, esa es tu mejor Navidad. En nombre de mi madre, Lilia, Gladys y de toda mi familia, a quien amo mucho. Feliz Navidad.